La Navidad ya llegó a San Felipe y está en los puestos 2, 4 y 6 de la Feria del Juguete. Sí, escuchó bien, 2, 4 y 6 de la Feria del Juguete. Y acá podrá encontrar lo que usted anda buscando para adornar su hogar con el espíritu navideño. Árboles de Pascua desde 1,20 a 2,10 metros. Cruces LED desde 100 a 600. Todo en adornos navideños. Estrellas. Pascueros. Corbatitas. Figuras de madera y mucho, pero mucho más. Solo debe venir a la Feria del Juguete. Puestos 2, 4 y 6. Sí, escuchó bien. Puestos 2, 4 y 6 de la Feria del Juguete. Venga, aquí lo estaremos esperando.